Música 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 Ah no pero malo Música Te lo pido algo de cristal Música 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 No te rías, no te rías Cuidado Hasta por bordado de tele Así es Así es Sería la única que le falta No, no Mamita, este Vamos, pero no hay, no hay, luchando ¿Cuántos me hay? ¿Hay minutos en cuenta? Sí, ¿cuánto falta? Oye, se le hace muy bien el profe ¿Cuánto es? Yo también, desde que llevo ahí Me sube, no me entra y me dice ¿Qué tal lo que haría? El jefe se ha lanzado a buscar el mago ¿Tú va a ver el mago? No, 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 no ¿Qué tal mi, huachín? Huachín, a una pierna Una pierna No, yo no Queda un minuto y medio para los putos Sabía, no te bombes mucho, papá Trabájalo un poquito, mueve Próximo, marrones y negros, ¿no? ¡Puta! ¿Están contiendes? ¿Qué ojalá no me hagas ahí? Ahora resulta que yo no solo te necesito para los campeonatos, si no te vas a ir. A ver, perdón, si estás jugando, estás jugando mucho comprando. ¡Esa es la bomba! Faltan 40 segundos, Alecio, por los puntos, ¿ah? Ahí prendamos la máquina. ¡No calentando, Carlos! ¡No calentando! Son más guachines ahí. ¡Qué bestia! ¿Cómo va? ¡Ese fue el marquito que ganó el marquito! ¡Ese fue el marquito que ganó el marquito! 10 segundos con los puntos, Alecio. ¡Ah, ya! ¡No, chico, activo! ¡No, no, no! Ya, vamos, ahora sí, ¿ah? Ya, empezó los puntos. ¡Sí, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, que hueles! ¡No, no! ¡Ya empezaron los puntos, Alecio! ¡No, no! ¡Estaba bien malento! ¡Chuche, chuche! ¿También lo que asentíais, no? Sí. Sí, broma, ¿me despertaron, no? ¡Eh, ya está! ¡Sigue! Cuidado con el fin. Sube, sube. Sube, sube. Sube. Eso es, vamos, vamos. Bien parado. Vamos, vamos, vamos. Bueno, está impresionado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No vale. 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 Vamos, vamos, vamos. Dos minutos, Alexio. Vamos. Vamos, pero no vale. Vamos. Una pinta. Ahí está. Ahí está pierna. Esa es, esa es. Esa es, esa es. Así es. Ahí está, vamos. Bien, bien, bien. Aprende, brata. Toma, brata. Aprende, brata. Aprende, brata. Aprende, chiquito. Para ver. Para cuál, chiquito. Para brata. Chiquito. Sigue, sigue. ¡Oye! 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 Sube, sube. ¡Oye! ¡Oye! No hay nada. Nada, no hay nada. Cada vez que te quedas a tumbar te vas a cuatro puntos, ¿sabes? Sí. Otra. ¿Están fetalizando cuando no vas a hacer ese sexo, machín? ¿Están fetalizando cuando no vas a hacer ese sexo, machín? ¿Sabes? No, no. Pero ¿qué? Con la decisión no existe. Hay puntos menos. Hay puntos menos. Ah, bueno. Un punto menos, ¿sabes? Con la eriza, con la eriza si quites un punto. Vamos, perro malo. Vamos, vamos. Todos nada. Todos nada. Vamos. Un punto menos. Vamos, todos nada, perro malo. Es un punto, pero hay dos puntos menos. Sí. Dos puntos menos. Todos dos puntos abajo, guachín. Ya estás perdiendo, bro. Sí. Un Imanari que fue y... Concéntrate. 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 Vamos, perro malo. Todos nada. Vamos. Bien, bien. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Estás perdiendo, guachín. 20 segundos, ¿sabes? Por afuera. No. 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 Pásalo. 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 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Sube, sube. En los puntos. Sube, ahí no hay nada. Sube, Alecio. Sube, sube, Carlos, sube. Ahí abajo. Otra viene. Otra, otra, otra. Tómalo, tómalo, tómalo. Vamos, Carlos, vamos. Bien. Ya. ¡Sube! 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 Guachín va con Rubén. ¡Sube! 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 ¡Sube!